Hola a todos, en este video les estaremos dando a ustedes, embajadoras y personas que recomiendan fajas, consejos de cómo hacerlo como una experta y algunas herramientas súper importantes para que tengan en cuenta al momento de resolver una duda de sus clientes. Primero queremos invitarlos a que se suscriban y nos dejen un like y un comentario para saber que les gusta este tipo de contenido y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tenemos video nuevo en el canal. Sin más dilación, comencemos. Recomendar una faja puede ser un poco intimidante porque son muchas referencias y particularidades que tiene cada una, sin mencionar el propósito para el que necesitan una prenda de compresión, bien sea por el tipo de procedimiento que se realizó, en el caso de un posquirúrgico, tuvo un bebé o simplemente quiere una faja para diario o una ocasión especial. Sin mencionar otro tipo de detalles a tener en cuenta, como tipo de cuerpo, medidas, etc. Hoy te damos una guía rápida de las preguntas que debes hacer a tus clientas para saber qué faja recomendar. Primero que todo debes preguntarle por sus medidas. En nuestro canal y en nuestras redes puedes encontrar videos y tutoriales para enseñarle a tus clientas a tomar sus medidas. Una vez las tengas, puedes usar como guía la tabla de tallas que se encuentra en cada referencia en tu tienda para recomendar la talla adecuada. Si quedan dudas al respecto, puedes guiarte también por la talla de ropa que usa generalmente y cómo le gusta que le quede la ropa. Estos dos datos nos llevan al siguiente punto, que son los tipos de cuerpo. Existen cinco. Tipo triángulo, triángulo invertido, manzana, rectángulo y reloj de arena. Para saber más sobre los tipos de cuerpo, te dejamos el video aquí arriba. Una vez tienes el tipo de cuerpo y sus medidas, puedes pasar a preguntar ¿para qué necesitan la faja? Recuerda que cada necesidad tiene características diferentes. No te preocupes si te hacen una pregunta que definitivamente no sabes cómo responder. Si eres embajadora, puedes preguntarle a tu asesora comercial de zona que te están preguntando y los datos que ya te mencionamos. Estos tres datos serán cruciales para que tu asesora comercial pueda guiarte correctamente. Sobre todo si es una referencia en específico, te podrá decir si es la indicada o qué otras alternativas puedes dar. Si no lo eres pero recomiendas fajas porque ya las usas o eres médico o esteticista, en nuestro canal tenemos muchas ayudas a las que puedes acudir. Desde videos de las marcas más populares y algunas referencias específicas, explicación de telas y sus propósitos y algunas recomendaciones generales. Siempre puedes dejar tus dudas en los DMs o en los comentarios de todas nuestras redes sociales. Si ya tienes una tienda con nosotros, podemos enviarte videos tutoriales para ponerte una faja, un antes y un después de una referencia o detalles que tal vez no son muy notables en las fotos del producto en la página web. Puedes darnos las especificaciones de cómo necesitas el video y lo haremos para ti. Esperamos que esta información te haya sido útil. Déjanos en comentarios este emoji si llegaste hasta aquí y todas las dudas que tengas siempre estaremos para contestarte. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los links están en la descripción y suscríbete para más contenido como este. No olvides encender la campanita para tener notificaciones de YouTube cuando subamos un video nuevo. Chau chau. Gracias.